Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar las caricias aquel día Me llamó toda aburrida y hombre que la sacara a pasear A bailar nunca la llevas ni la aprietas sabrosito Ni le das besito rico y hombre que la pongan a gozar sabroso Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Ay hombre Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar las caricias aquel día Me llamó toda aburrida y hombre que la sacara a pasear A bailar nunca la llevas ni la aprietas sabrosito Ni le das besito rico y hombre que la pongan a gozar sabroso Y ya no ves esto es por dejarla solita Ay Dios mío Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Ay hombre Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar las caricias aquel día Hoy salí con tu mujer Me llamó toda aburrida y hombre que la sacara a pasear Hoy salí con tu mujer A bailar nunca la llevas ni la aprietas sabrosito Hoy salí con tu mujer Ni le das besito rico y hombre que la pongan a gozar Hoy salí con tu mujer Sabroso Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer